Ahorita que Felucho le llama payaso a Leonel Fernández. Le llama payaso y advierte que, bueno, está ya asegurando, mejor dicho, de que Leonel Fernández es un hecho que se va del PLD. Vamos a escuchar las declaraciones de Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD. Adelante. Cada día y su equipo, ellos cada día inventan una razón diferente, una razón diferente. Hablaron de hackeadores rusos, después hablaron de un joven apellido Gómez, ahora hablan de un hackeador hindú. Hablaron de que no había coincidencia en el número de votos de las boletas porque se olvidaron que habían cinco votaciones por cada elector. Hablaron al principio de que había que contar un 50% del voto manual, aceptaron el 20% que la Junta le dijo, y cuando la Junta dijo, no, le vamos a hacer el conteo del 100%, no fueron a las mesas electorales. Ahora hablan de, pidieron luego una auditoría técnico-forense. La Junta le dice, sí, vamos a complacerlo y vamos a hacer una licitación urgente para contratar esa firma. Leónel responde que si no participan las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, él no aceptará esos resultados. Es que a él no le importa el dinero. El problema de él no es el dinero, el problema de él es su ego. Y bueno, yo lo lamento mucho, porque una figura como él debió haber tenido un final más feliz, más honorable, porque llegó a ocupar sitiales importantes en la historia dominicana. Y de verdad, de corazón le digo, que lamento que esté terminando haciendo el payaso. Señores, lo que pasa es que Leonel Fernández no confía, no confía en los estamentos locales de la República Dominicana en este aspecto. Por eso Leonel Fernández está exigiendo que esa auditoría sea supervisada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos y la Unión Europea. Es por eso, no es porque Leonel Fernández, como muchos piensan, está embromando demasiado, está insistiendo mucho. No, es que no confía. Mire, aunque quieran decir lo que sea, que si miren estos, defendiendo a uno, no estamos defendiendo a nadie más. Él tiene su derecho. Que sea, que haya pulcritud, que todo esté limpio, que todo esté claro. Eso es lo único que defendemos. La Junta Central Electoral. Y si fue Gonzalo, pues Gonzalo es el candidato. No, es que, ajá, pero debió hacerse, no importa, pero debió hacerse la auditoría forense, debió hacerse el conteo de voto manual. Porque es que la Junta, usted sabe que dos hijos del presidente de la Junta, de Castaño Guzmán, son empleados del gobierno. Que el nepotismo, son dos empleados del gobierno. El nepotismo aquí ha calado a un nivel que ya no nos sorprende. Ganan más de 500 mil pesos los dos. Usted no sabía eso. Uno nombrado aquí y el otro fuera del país. Vamos, tenemos que buscar esa información. Vamos a tratar de ver si la tenemos en un momentito. Para que usted vea, más de 500 mil pesos ganan dos de los hijos del presidente de la Junta. Y eso no es permitido. Eso no está bien. Eso es ilegal. Eso es corrupción. Eso es nepotismo. Para que se sepa que, ah, bueno, que son los hijos de él. Si ellos trabajan, que no. Más de 500 mil pesos ganan esos dos verdugos, hijos del presidente de la Junta. ¿Y quién va a confiar entonces en esa Junta? Porque si usted me tiene el hijo mío trabajando, José Alfredo Espinal, y ganando 500 mil pesos, usted puede hacer muchísimas cosas y yo me tengo que quedar tranquilo porque usted tiene el hijo mío. Entonces, los dos hijos del presidente de la Junta son empleados del gobierno cuando eso es ilegal, eso es corrupción, eso es inmoral. Entonces, aunque Julio César Castaño se ha presentado como esto, pero en este caso muestra un acto sinvergüenza. Entonces, yo no confiaría en la Junta. Nunca he confiado en la Junta. La República Dominicana ha confiado en la Junta cuando era Estrella Sadalá el presidente de la Junta. Hace un ratito de eso. Bueno.